Aquí estamos las feministas Después de siglos seguimos manteniendo el mismo patriarcado que nos está oprimiendo Estamos aquí por las que no pueden estar básicamente Pedimos la igualdad real, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y que las niñas que vienen detrás nuestra no lo pasen tan mal como nosotras Que no tenemos que tener diferentes sueldos, que nada de techo de cristal, ni suelo pegajoso Estamos hasta el culo de tanto machirulo porque queremos que nos traten igual que al resto de personas porque queremos tener las mismas posibilidades de ascenso en los trabajos En empresas como por ejemplo la mía, EMT, masculinizada 75 años de celebración de la EMT y apenas mujeres en puestos de relevancia No tenemos el mismo salario y por supuestísimo los techos de cristal están a la orden del día Somos sociosanitarias, de ayuda a domicilio, entonces estamos también reivindicando nuestros derechos Las mujeres desde hace muchos años venimos reivindicando el que tenemos que ser mujeres trabajadoras y que seamos independientes Vengo desde los años 70 y no he habido ningún avance Machirulo caca, espera que me he emocionado, machirulo caca Hay muchísimo machismo, todavía está muy exacerbado y yo creo que la mujer lo que reivindica es su independencia y que ella pueda hacer lo que ella quiera Es un deber propio de un anarquista estar en una manifestación como esta Porque nos sentimos cerca de las mujeres por una sencilla razón Ella ha sido uno de los grupos sociales que han sufrido la represión del capitalismo y del Estado con mayor intensidad en la historia Sobre todo por la gente que viene después Y para que, una cosa muy importante, que no nos miremos tanto el ombligo Hay que mirar un poco a los países de alrededor A Irán, a Afganistán, a todos los países donde están matando a las mujeres y matando a las jóvenes por luchar por la libertad A todo eso hay que mirar y esto es una manera de hacerlo También estamos aquí para reivindicar el trabajo previo que han hecho las predecesoras nuestras, pues nuestras abuelas y nuestras madres Parece que en las sociedades modernas lo tenemos todo superado y no para nada Cada vez hay más agresiones entre jóvenes Además yo creo que la juventud está perdiendo el concepto de que hay que seguir luchando En África se ve muy descarado que la mujer está muy perjudicada, pero aquí está muy soterrado Yo concretamente he venido para apoyar a las compañeras Soy hombre, estoy en segundo plano, es la manifestación de ellas, pero algunos sí queremos estar No llevo megáfono, no llevo nada, porque las voces que se tienen que oír son las de ellas Pero las tenemos que apoyar en sus reivindicaciones que son justas Estamos aquí representando una asociación en la cual trabajamos con el colectivo femenino, con menores Y hemos venido casi todos los del equipo a eso, a apoyarnos, a apoyar y a que nos vean Y lo que estamos haciendo, ¿no? Estar aquí gritando y dándolo todo Por defender nuestros derechos como la mujer ante esta sociedad machista Que ha arrasado quizás con la mayoría de muertes aquí en España y en el mundo entero Tenemos que salir a la calle porque nos queremos vivas, vivas aquí, todas vivas El siglo XXI es el siglo de las mujeres, eso está más claro que el agua Aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas, aquí estamos las feministas Ya estamos hartas de estar ahí abajo, tenemos que cambiar Si no cambiamos nosotras y empezamos a cambiar el mundo, ¿qué pasa? Todas las mujeres que creen que su lucha está en casa y siendo siempre las mejores en todo Que la lucha está fuera y está con sus compañeras No iba a venir, pero no podía faltar Tenemos que demostrar que a todo el mundo que cree que no está cambiando, que está cambiando Que queda muy poquito para seguir cambiando y que lo vamos a conseguir No sé cuándo, yo no lo voy a ver, pero mi hija a lo mejor cuando ya se vaya a morir lo verá Venimos a representar a las mujeres y venimos desde México y cada una de nosotras estamos estudiando derecho Mientras haya una sola mujer en el mundo que siga maltratada yo voy a seguir aquí en la lucha Eso lo tengo clarísimo, en una sola parte del mundo y una sola mujer yo estaré aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!